Inicio a la reglamentación de la guía número 7, de cuarto medio, en donde el tema es responsabilidades civiles. El objetivo es caracterizar las responsabilidades ciudadanas, el cumplimiento de las leyes y las normas y obligaciones. Partamos, dice responsabilidades ciudadanas, perspectiva histórica. La antigüedad clásica, liderada por Grecia y Roma, marcaron a fuego la cultura occidental. En este caso, los romanos sintetizaron muy bien y de forma práctica los grandes principios jurídicos. En este caso, el jurista romano Ulpiano, uno de los más grandes creadores del derecho romano clásico, dijo La justicia es la voluntad constante de conceder a cada uno su derecho. Esto va a estar dividido en tres axiomas. El vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no dañar a otros. Con estos tres principios, los romanos, ante cualquier situación, podían saber cómo comportarse frente a los demás. Para ser un ciudadano responsable, se debe comprender y valorar la importancia que tiene la responsabilidad de ciudadanas, en especial el cumplimiento y el respeto a las leyes, el pago a los impuestos por parte de las personas y empresas, además el cuidado de los espacios e infraestructura pública. Responsabilidad civil En este caso, la responsabilidad civil prima para un ciudadano cuando vive en sociedad. El concepto de responsabilidad equivale a responder o ser responsable por el daño provocado a otros. El concepto de obligación que surge del derecho y de las leyes es la sanción de encomendar por el daño causado. Tanto el daño de acción como de omisión conlleva a sanciones civiles y penales. Definición de los siguientes conceptos Responsabilidad Deber Se entiende como la capacidad que tiene todo sujeto activo de derecho para reconocer y también aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Deber Para el ciudadano, el deber es obligado a algo por la ley divina, natural o positiva. Obligación Es aquello que una persona está forzada, obligada a hacer. Puede tratarse de una imposición legal o de una exigencia moral. Puede ser un vínculo que lleva a hacer o a obtenerse de hacer algo, fijado por la ley o por una normativa. En varios países, votar en las elecciones es una obligación de todos los ciudadanos que cumplen con ciertos requisitos. Si ustedes bien saben, en el caso chileno no es obligación, sino que es a la libertad de cada persona. En este caso también, antes de que fuera así, sí era obligatorio. Y eso también era bastante positivo ya que gran parte de la población votaba, participaba activamente. Por último, después se podían quejar con base ante cualquier situación. Pero hoy en día la gente no participa, no vota. En este caso igual, desde mi perspectiva, mi propia opinión, me gustaría que volviera a ser obligatorio. Ley y normas. Responsabilidades ciudadanas. El concepto de responsabilidad de una acepción positiva y otra negativa. La positiva es la acción de responder por un daño causado, en ese caso, como dice acá, responder ante cualquier daño que se cause a otro, ya sea bajo consentimiento o de forma indirecta. Todo va a tener siempre como un castigo en caso de que se esté cometiendo alguna falta. La negativa es, implica obtenerse de realizar acciones que resulten en un daño a otras personas. Las leyes mandan, prohíben o permiten. Es así que la responsabilidad civil implica hacer lo que la ley manda, abstenerse de hacer lo que la ley prohíbe y decidir en libertad y dependiendo de cada situación concreta. El hacer o abstenerse de hacer lo que la ley permite. Jóvenes, nosotros tenemos la libertad de albedrío y la libertad de acción. Y es por eso que existen las leyes y las normas las cuales nos van a limitar referente a toda nuestra libertad. Y siempre en pos del bien general y el de todos los ciudadanos. En donde tú no debes faltar, de cierta forma, agrediendo a otros y tampoco a otros a ti. Como dicen por ahí, mi libertad termina donde comienza la tuya. Las obligaciones tributarias para las empresas y los individuos. Los impuestos. Los impuestos son deducciones legales y obligatorias que se hacen exigibles a las rentas de individuos y empresas. Son pagos o prestaciones que se pagan al Estado de acuerdo a la ley con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos. Como infraestructura, salud, educación, seguridad. Por ende, el Estado, gracias a los impuestos, puede invertir en obras públicas para también el desarrollo y el ayudo de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y el sistema tributario es la organización legal que administra y técnica que crea el Estado con el fin de ejercer de forma eficaz y objetiva el poder tributario. Los tributos son obligaciones dinerarias impuestas unilateralmente y exigidas por la Administración Pública, a partir de una ley cuyo importe se destina a solventar el gasto público. Por tanto, es una prestación patrimonial de carácter público que se exige a los particulares. Los impuestos directos son los que exigen directamente sobre los ingresos de empresas y personas. En el caso del impuesto a la renta, en Chile, renta es todo beneficio, utilidades e incrementos del patrimonio que reciban o devenguen a personas naturales o jurídicas. Los impuestos indirectos son los que agravan el consumo de las personas existen dos tipos. El impuesto genérico, conocido como IVA, impuesto al valor agregado, y los impuestos especiales, a determinados bienes, por ejemplo, los cigarros. Impuestos a la renta en Chile. Principio general. Las personas residentes o domiciliadas en Chile se encuentran sujetas a un impuesto a la renta sobre sus rentas de cualquier origen. Sea que la fuente de origen esté situada dentro del país o fuera de él. Sin embargo, el extranjero que constituye domicilio o residencia en Chile es grabado solo sobre la renta obtenida de fuente chilena durante los tres primeros años. En su aplicación, este plazo puede ser prorrogado. Impuesto a la renta en Chile. ¿Cuándo se puede considerar domiciliada o residente a una persona en Chile? Cuando se puede presumir de sus actividades que ella desea permanecer en el país sobre una base permanente. En este caso, cuando la persona extranjera ya tiene un domicilio establecido. Y cuando es residente, cuando ya lleva más de seis meses en el país. Impuesto a la renta en Chile. La renta de fuente chilena se denomina como la renta proveniente de bienes situados dentro del territorio chileno. Actividades desarrolladas dentro del territorio chileno. Pagos. El impuesto sobre la renta es pagado anualmente conjuntamente con la declaración de impuesto. En algunos casos, determinados pagos parciales deben hacerse mensualmente. El exceso de pago respecto a la responsabilidad tributaria final, si existe, es reembolsado normalmente dentro del mes subsecuente a la declaración del impuesto a la renta. Por ende, cuando se pagan los impuestos al año, dentro de la misma fecha, se hace un reembolso por parte del Estado de los impuestos o en este caso de que usted fue pagando. Estructura tributaria. Por favor, presten atención en esta parte. La voy a más que todo nombrar porque no estoy ahondando en ningún detalle, solamente explicación general y comentando lo mismo que está en la misma diapositiva. Esto van a trabajarlo en la guía, así que por favor, pueden pausarlo, lo pueden ver si quieren también imprimir, pegarlo en su barrio, como ustedes gusten, y les sea más cómodo. En la estructura tributaria, encontramos el impuesto a la renta, los impuestos a las empresas, impuestos a las utilidades e impuestos a las personas, tanto naturales como los no residentes. Los impuestos a las ventas y servicios. Impuestos al valor agregado, que es el IVA, impuestos específicos a la venta de vehículos, impuestos específicos a productos suntuarios, impuestos a bebidas alcohólicas y analcohólicas y productos similares, impuestos especiales a la venta de ciertos productos. Impuestos específicos, impuestos al tabaco, cigarros y cigarrillos, impuestos a los combustibles, otros impuestos, impuestos al comercio exterior, impuestos de timbres y estampillas, impuestos a los juegos de azar, impuestos a las herencias asignadas y donaciones. Eso ha sido prácticamente la retroalimentación de contenido y daremos inicio al desarrollo de la guía número 7. Desarrollo de la guía número 7, cuarto medio, responsabilidades ciudadanas. En este caso, jóvenes, lo que yo voy a pedir es que ustedes puedan subrayar en los textos, sacar las ideas principales y, obviamente, en este caso, un consejo. La idea es que ustedes, por párrafo, subrayen y saquen la idea principal y aquí anoten en un costado cuál es la idea principal. En este caso, les va a ayudar bastante para cuando también estén en estudios superiores, porque suele pasar que hay mucha gente que subraya todo, subraya, subraya, subraya. Y, después, todo es importante. El tema es cómo identificar lo que era importante y dónde está lo que me están preguntando. En este caso, como yo les digo, la idea es que subrayen lo que es, obviamente, relevante. Y, en un costado, siempre escriban una palabra clave. Definición de, contexto histórico de, la importancia, aspectos positivos o negativos. Y eso les va a ayudar bastante en la universidad, en el instituto o en lo que sea. Jóvenes, había que leer, prácticamente, qué es la responsabilidad civil. Después, había que definir los conceptos que se encuentran en la siguiente tabla. Qué es responsabilidad, qué es deber y qué es obligación. Esto ya fue explicado o, más bien, fue leído en lo que fue la retroalimentación de contenido. Así que ahí tienen para sacar los conceptos. O, si gusta, dentro del mismo texto, ustedes los pueden encontrar y desarrollar. El cumplimiento de las leyes y normas. El aspecto positivo y negativo, que también fue visto ya en la retroalimentación de contenido. Así que la idea es que ustedes puedan subrayar y sacar lo importante. Obligaciones tributarias de empresas e individuos, que son los impuestos. Considerando la forma en que se cobran en Chile, existen dos impuestos, el directo y el indirecto. Obviamente, la idea es que subrayen cuál es el ejemplo y en qué consiste cada uno de estos. La actividad es completar en el siguiente esquema los principales impuestos que existen en Chile. Acá dice trabajados en clase. Obviamente, no hemos tenido clase presencial, pero esto fue mostrado en la clase de retroalimentación. Muy, muy anteriormente visto hace muy poquito. Jóvenes, la idea es que lo completen. Después sigan leyendo por qué el Estado cobra impuestos, cuál es la importancia de cobrar impuestos. Recuerden que cuando el Estado cobra el impuesto, esa plata que vuelva al Estado, tiene que ser invertida por el Estado en la creación de obras públicas. ¿Qué es una obra pública? Por ejemplo, la creación de un hospital. Esto va a tener un enorme beneficio para el lugar donde va a ser puesto este hospital. ¿Cuál es el otro beneficio? Es que esto también ayuda a la economía. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si el Estado construye un hospital, necesita que gente construya este hospital. Por ende, está fomentando el empleo. Después, va a necesitar personas, obviamente, un personal que trabajen en este y entreguen el servicio. ¿Cuál va a ser este tema? Que al entregar el servicio, ellos también están cobrando por el desarrollo de su profesión, ya sea un médico, un enfermero o lo que sea. Y en este caso, la gente al pagar y los trabajadores al recibir un salario, se vuelve un ciclo en donde la economía tiene movimiento, no está estancada. ¿Y en qué va a ayudar también esto en la economía? En el desarrollo que va a tener el país, que entre, obviamente, más obras públicas tiene un país, más obras en construcción, más es el desarrollo que tiene en ventaja a otros países. La idea es que un país siempre esté con obras públicas y siempre esté creciendo en el desarrollo de las diferentes áreas, ya sea salud, educación, construcción, etc. Por otro lado, los impuestos pueden ser proporcional, el progresivo, el regresivo, y al final venía una actividad con preguntas de desarrollo. Dice, responde las siguientes preguntas, según lo ha visto en clases, para ello utiliza el espacio asignado, letra clara y legible al contestar. Uno, define qué es IVA, sumamente sencillo. Dos, ¿qué significa que el término responsabilidad es una forma de obligación? Hay que entender primero qué es responsabilidad y por qué esta responsabilidad se ve vista como una obligación. En este caso, chicos, recuerden, y enfúquense en la relación que existe entre el Estado y el ciudadano o su población en este caso, que es, ¿cómo es la palabra? Es una dependencia por ambos, ya que uno tiene que entregarle derechos, el Estado le entrega derechos a la población, y la población tiene deberes con el Estado. Pero ahí ustedes tienen que explicar en qué consiste y por qué es una obligación, o por qué es vista como una obligación. Y tres, ¿cuál es la diferencia entre impuesto directo e impuesto indirecto? Y se explica. Si usted quiere también nombrar algún ejemplo por donde vamos a encontrar lo que es el IVA, por ejemplo, lo puede hacer, y eso ha sido el desarrollo de la guía número 7. Nos estamos viendo en la recomendación de la guía número 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!